Pues no sé, esos balones salen demasiado conectados. Y de verdad esa es... Recepción de López. Díaz por el centro, comprando Villanueva. Defensa de Sabogal. Camo Hernández pasa ese balón del libre. Ay, ay, ay. Se piensa que no está sin ti ni quiera. Ahora ya se esperaba. Raya por la punta, nuevamente. Recepción de Triana. Ávila por la punta. Y el número 19. José Quintero sorprende. Villanueva tiene una relación bastante... Pues no sé, esos balones salen demasiado conectados. Y de verdad esa ha ido muy bien. Ataque por el opuesto. De... José Quintero. La recepción de una defensa. Un poco errónea por parte de Juan. Por ejemplo, Rojas al servicio. Recepción de Giraldo. Ávila por la punta con Quintero. Con ese balón súper arriba. Y se los mete casi, casi que 4 a 4. Sí, pero aquí tiene un alcance bastante alto. Sí. Yo tengo una pregunta. En este torneo. Al servicio de Brandon Villanueva. Recepción de Hernández. Su equipo buscó el brazo de José Quintero. Y nuevamente busca la línea. ¿Ya está mejor para el equipo de Schrader? Bien. O sea, ya está bien planteado. O sea, ya está bien parada. Como lo hemos venido viendo... C15 iguales. Va el presidente. Recepción de López. Ataque de Daleano con el centro. Creo que el equipo de CBJ. Ávila por el opuesto. Con José Quintero. Está buscando dónde meter. O sea, dónde efectivamente meter el balón. Está claro. Está claro Diego. Que con José Quintero se salió. A la zona del medio. Recepción de... Servicio de Díaz. Ávila por el opuesto. Con José Quintero. Recepción. Defensa falida. De Sebastián Díaz. Vuelve a José. Pues utilizando de nuevo Diego. Entonces... Aquí es donde se pone... Se pone complicado el asunto para Ushuaia. Por flotarse. Va a pasar su peleta. Cierra en la recepción. Ávila por el opuesto. Con José Quintero. ¡Balonazo! En el comienzo del set. José Quintero. Va a cerrar el partido. Ya tenemos... Este primer partido ya tenemos... Este primer partido ya tenemos... Bueno, hubo un cambio en CBJ. Sale... Daniel Sierra. Y entra... Sebastián... Perdón. Entra... Adrián Molero con el número 11. Ataque desde Quintero por la punta. ¿Puedo tomar el ámbito? Si lo sé. Pues tengo algo para provee. Puedo tomar lo que me enrique y finalmente... Mueve. Creo de tu y... Y todo esto que no tienes. ¿Puedo hacer? Pues te déjame hacer. Y ahora que el puesto de la mano Tengo estas cosas que no puedo dejar Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to gangs, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own So fight and fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And she likes doing what you want So fight and fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And she likes doing what you want So give me all the scars, I'm a human being Cover them with tattoos so you can't see Knew it from the start, you had problems with me And the things I could be, I just wish I had seen I feel this pain, you already know Turn that to gangs, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to gangs, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own So fight and fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And she likes doing what you want And she likes doing what you want Sago gané la recepción Hasta que el selfie Estaba ahí bien ubicado Juan Camilo López Pero lo supo controlar muy bien Hacia donde dejaba el balón Si no, 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 empezó Sucede Llegó Ávila, recepción de Rojas Díaz por el centro con Villanueva Recepción defensa de Triana Welcome to my party We're just getting started A life is a dream Or a nightmare scarring Hand me a drink Cause I think I'm going all in Get me a shrink Who can catch me when I'm falling? Cover up my scars Flip the handlebars Crashing in my car Wake up in a bar I'll be a superstar Just on my avatar These murders so bizarre Empty out the reservoir Yeah I'm taking six shots Yeah, straight into the face And I'm gonna get lost I'm sick of this place Don't know why to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots Till I'm feeling this way I think I'm going crazy Don't think I'll get on sale So I'm taking six shots I'll straight into the face I'm taking six shots Are you coming with me? I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I'm gonna get lost I'm sick of this place Don't know why to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots Till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on sale Taking six shots I'll straight into the face I'm taking six shots Are you coming with me? Sometimes you need to let loose grab juice Get loose, tattoos, taboos, get screwed Loosen up, buttercup All those hate comments Will never make you feel enough We're all adequate graduates Heart full of calluses But we know calculus Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematics But we can't get a job That pays us enough I'm about to pop up Fuck you, you're lost We all know that we never really want a boss So I'mma do what I want to Something I can't undo Yeah, I'mma do what I want to Something I can't undo I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I'm gonna get lost I'm sick of this place Don't know why to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots Till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe Okay, I'm gonna get on safe I'm gonna get on safe I'm taking six shots Till I'm feeling okay I'm taking six shots Are you coming with me? I'm taking six shots Yeah, straight to the face And I wanna get lost I'm sick of this place Don't know how to stop When I'm feeling this way So I'm taking six shots Till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe I'm taking six shots I'm straight to the face I'm taking six shots Are you coming with me? I love the chase and the huntin' I set the pace when I'm runnin' I always take what I wantin' I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothin' I'm always thankful for something Don't take for granted Stay humble Now break up! It's time to look at the enemy Look in the mirror If he is no friend to me It's not workin' out Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind Cause it's everything You can mold shape, find almost anything All it takes is some time And some clarity to find your identity It's mind over everything It's time to go Invasión Bueno Molero al servicio Recepción de corredor Días por el centro Con Rojas Rescate de López Con Quintero Con Quintero Con Quintero 24-22 González Con Quintero Con Quintero 24-22 González Con Quintero Con Quintero Te keepatter Con Quintero Con Quintero En litú Descate de guerra Con Quintero Con Quintero had con el que hicieron como una vuelta a la banda de Brian y Calvano en la mitad del 5 y del 6 o sea entre López y Monroy recepción de Monroy Fías por el 4 con Brian Rojas pero hubo Monster Block del equipo de CBJ y no dejaron pasar el balón de Brian Rojas